Hola, hoy vamos a hacer una clase de yoga pero de relajación. Vamos a de verdad enfocarnos en relajar ese cuerpo y mover nuestros músculos y el cuerpo entero pero muy lentamente y despacito. Vamos a empezar en cuatro patas y vamos a curvar la espalda para abajo y cuando sacamos el aire levantar esa espalda para el cielo. Muy lentamente cambiando de posición con cada respiración. Es muy bueno hacer estos ejercicios antes de ir a dormir, así nuestro cuerpo puede recuperar durante la noche y un cuerpo relajado siempre descansa mejor. Vamos a separar un poco más las piernas y de verdad mover esas caderas. Hacer círculos pequeños y círculos más grandes. Lo que sea más cómodo y es importante que vayas a tu ritmo. Extender y abrir un poco más esas piernas y desde aquí vamos a repetir el primer ejercicio. Estirar la espalda y otra vez hacer este movimiento muy lentamente que no tenemos ninguna prisa. Que funcions en la espalda y otra vez hacer este movimiento muy lentamente que no tenemos teenagers. Muy bien, ahora vamos a echarnos para atrás con esas piernas todavía abiertas y echar esos brazos para adelante, respirando profundamente, relajando el cuerpo entero, la frente, los brazos, la boca, muy bien, ahora nos vamos a echar y acostarnos completamente. Vamos a quedarnos aquí un minuto, apreciando el silencio, solo escuchando el sonido de nuestra respiración para adentro y para afuera, poniendo la mano izquierda en el corazón, la mano derecha en la varilla y sentiendo nuestra respiración, con cada respiración como cambia nuestro cuerpo. De aquí vamos a coger la pierna izquierda y darle un pequeño abrazo. Se puede levantar la cabeza y el cuello, pero todavía relajado. Si eso no es posible, deja la cabeza en el suelo. De aquí vamos a doblar esa pierna encima de la pierna derecha, pero guardando los dos hombros en el suelo en el suelo. No se puede quitar el hombro izquierdo del suelo o el hombro derecho. Vamos a mirar para el lado contrario en que nuestra pierna está yendo, mirando a esa mano, relajándola, relajando no solo nuestro cuerpo, pero nuestra mente, el cerebro. Y lentamente vamos a traer esa pierna para el centro y bajarla, va a tu ritmo, que no tenemos ninguna prisa. Ya vamos a repetir lo mismo con la derecha, trayéndola para el centro y para el pecho. De aquí vamos a girar y doblar esa pierna y traerla para el otro lado. Otra vez guardando los dos hombros en el suelo y mirando para el otro lado, a las puntas de los dedos. Vamos a deslizar. Vamos a coger esa pierna con la mano y traerla para el centro. Y esta vez vamos a coger la otra pierna y juntando aquí en que vamos a pasar los dos brazos entre las piernas, cogiendo los dos pies y haciendo un ángulo de 90 grados con las dos piernas. Y de aquí. Vamos a empujarlo lentamente para el suelo. Si las dos piernas al mismo tiempo es demasiado difícil, puedes hacer una pierna. cada vez. Cada vez. Cada vez. Muy bien. Vamos a ayudar las piernas con las manos para traerlas al centro. y cuando estemos listas, nos vamos a levantar y hacer algunas últimas respiraciones. las piernas. Vamos a coger el aire para adentro y levantar las manos. Sacar el aire y bajarlas. Vamos a hacer una última respiración muy profunda. Sacando ese aire, trayendo las manos al centro. Namaste. ok. c c y rights